La reciente resolución de la más alta autoridad de la Organización de Estados Americanos la consideramos de muy importante. Esta resolución emplaza a la dictadura a la realización de reformas electorales que aseguren elecciones libres, transparentes, observadas y competitivas. También hace un llamado a la liberación de los presos políticos, la restitución de las garantías constitucionales y las libertades públicas. Queremos agradecer a los países que han apoyado y patrocinado esta importante resolución. Por mucho tiempo hemos sostenido la ilegitimidad de origen de la dictadura por el fraude electoral, así como la ilegitimidad de ejercicio por la violación de los derechos humanos. Esta resolución también allana el camino a una futura declaratoria de ilegitimidad si estas reformas electorales no se materializan. De nuevo, el pueblo de Nicaragua ha conseguido una importante victoria en su lucha por la justicia, por la democracia y ahora con el apoyo de la comunidad internacional. La resolución emitida este 21 de octubre por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos constituye una firme reiteración del apoyo de los países del hemisferio a los esfuerzos que estamos realizando los nicaragüenses para recuperar la democracia, la libertad y derrotar por medios cívicos a esta dictadura. La Asamblea General ha sido clara en reafirmar que la vía para restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua es la realización de elecciones libres, transparentes y observadas, que tienen como condición una serie de reformas electorales que establezcan garantías consistentes con los estándares internacionales. Los puntos considerados en la resolución como necesarios para que la reforma electoral sea efectiva coinciden ampliamente con los elementos que nuestro partido político, Ciudadanos por la Libertad, ha venido demandando desde marzo de 2018, cuando presentamos nuestra propuesta de reforma electoral. Al establecer un plazo para que estas reformas sean aprobadas e implementadas a más tardar en mayo del 2021, los países de la región están enviando un mensaje claro al régimen de Daniel Ortega sobre la necesidad de cumplir ese compromiso como condición necesaria para que las elecciones de noviembre de 2021 sean reconocidas por la comunidad internacional. No obstante, los nicaragüenses debemos tener presente que esta resolución también nos impone el deber de redoblar esfuerzo para organizar una gran alianza nacional antes de esa fecha para estar preparado a participar y ganar las elecciones, si tales reformas son implementadas o para impulsar unidos las acciones que se deriven de la falta de condiciones electorales. Una vez más, la Organización de los Estados Americanos nos ofrece un respaldo invaluable en esta lucha cívica y ahora nos corresponde a los nicaragüenses seguir trabajando hasta alcanzar nuestra libertad. Con ese compromiso, los ciudadanos por la libertad seguimos organizándonos y exigiendo junto a todos los nicaragüenses el restablecimiento de las libertades ciudadanas, la liberación de los presos políticos y las reformas electorales necesarias para que podamos, con nuestro voto, elegir un gobierno legítimo capaz de liderar la transición hacia la democracia y de contribuir a la solución de los graves problemas económicos y sociales del país. Adelante, ciudadanos.